¿Qué hago con un retador que no tiene resultados? Y primero que nada, lo más importante es que sepamos que cuando una persona no está viendo resultados con su reto, tenemos que pedirle, uno, su diario. Dos, si no está haciendo o llenando el diario, es importante, y yo soy como más específica, más, no específica, como más dura, digámosle, en esta parte de pedirle, haz de cuenta. El día de mañana vas a seguir con tu reto, pero el día de mañana, así a la hora que te despiertes, me vas a decir a qué hora te despertaste, así de ya me desperté, y me mandas un mensaje. Luego, ya me desperté. Ok, a la hora que te tomes tu shake, me vas a mandar un mensaje. Doctora, ya me tomé mi shake. Si le pusiste algo más al shake, si se te ocurrió hacerlo con leche, si le hiciste, todo eso me lo vas a tener que decir. Obviamente, aquí, generalmente cuando dices, ¿cómo hiciste el reto? Ay, lo hice súper bien. Pero cuando haces esta revisión, ¿no? De, a ver, a qué hora te despertaste y me mandas un mensaje, y a qué hora te tomaste el shake y me mandas un mensaje, y a la hora que te tomes tu colación y tu power, me vas a mandar un mensaje. Es más, haz una foto de lo que te estás tomando y de lo que te estás comiendo. A la hora de la comida también, ¿no? A la hora de la colación, del cleanse, también. Y a la hora del shake de la noche, también. Porque resulta que me ha tocado, no una, ni dos, varias veces, que por ejemplo es, ya me tomé mi shake. Ah, muy bien, ¿y cómo lo preparaste? Ah, pues es que le eché leche y un plátano porque, pues, creí que me iba a quedar con hambre. O porque siempre los licuados me los preparo con no sé qué. No. Por más que les hayamos dicho mil veces, no se necesita más que agua y tu polvo y listo, como que hay cosas que a la gente le cuesta trabajo entender y salirse de esos paradigmas que ya tiene, ¿no? Entonces es importante que los vayamos guiando en ese, en ese punto y que les vayamos enseñando las, como los foquitos rojos de lo que no están haciendo bien. Y otra vez me tocó una señora así de, ay, es que yo me tomo mi sopa vibria a la hora de la comida. Ah, perfecto. Y luego resulta que le pone crutones, totopos, y dices, no, por favor. Entonces ese tipo de cosas. Generalmente no nos damos cuenta si no hacemos este tipo de seguimiento, pero más específico. Sí, Gori, dice, casi, casi le echan dos huevos y leche condensada. Y luego le echan la culpa al producto. Exacto, exacto. O sea, le quieren echar crema a sus tacos y nada que ver. O sea, el chiste es que a la gente a veces le cuesta trabajo entender que realmente el producto tiene todo lo que necesitan, que no necesitan echarle que sí necesitan nada porque sí se van a sentir satisfechos y que sí funciona si lo hacemos bien. ¿Ok? Entonces esa parte es súper importante. Si hacen esto con su retador, de irlo siguiendo durante, les puedo apostar que en tres días van a ver que ese retador va a tener unos resultados muy diferentes a los que había tenido cuando decía que no servía el producto. Entonces sí, abóquense a esta parte de decirle así sea latoso, si lo quieren ver así, pero así sea latoso, ese seguimiento va a ser clave para que ese retador se enamore como estamos enamorados del producto nosotros. Entonces es súper básico que hagamos esto.